Arrestan a luchador civilista, ciego de Ávila. Hugo Damián Prieto Blanco fue arrestado en su hogar por los tenientes coroneles Camilo y Pérez de la Policía Política del Régimen Totalitario Castrista este primero de marzo alrededor de las 7 pm. Según me informó vía telefónica su esposa Barbarita. Prieto Blanco de 45 años de edad y con domicilio en calle 89 número 21410 entre 214 y 216 en el capitalino municipio de La Vista es el presidente del frente de línea dura y boicot Orlando Zapata Tamayo y sin explicación alguna a su familia los oficiales de la contrainteligencia antes señalado solo le pidieron su carnet de identidad y se lo llevaron en un carro del Ministerio del Interior. Pedro Agüeyes Morán, periodista independiente.